A continuación vamos a convertir los sonidos que bajamos o que sacamos de los XO Entonces lo que vamos a hacer primero es copiar el link que tenemos en la parte de abajo del tutorial Y vamos a abrir internet con cualquier explorador, pegamos el link Y a continuación vamos a descargar el software para instalar En este caso instalaré el programa portable por administrador No me deja instalarlo, entonces ustedes pueden descargarlo de este link Simplemente le dan clic y guardan el video donde ustedes lo desean, le dan guardar En este caso voy a trabajar con la versión portable que es similar Le damos descargar en la carpeta descargas y guardamos Esperamos a que descargue nuestro archivo Y simplemente cuando descargue lo abrimos Listo, ahora que ya descargó nuestro archivo le damos a abrir carpeta Y acá nos aparecen los archivos que acabamos de descargar Este que nos aparece acá es el archivo instalable El que va a quedar en nuestro computador Como les había dicho antes Y este es la versión portable que vamos a utilizar Nos aparece comprimido estos libritos Quiere decir que están en archivo en formato winrar Le damos clic derecho, extraer aquí Y ahí lo tenemos Nuestra versión portable Este software es totalmente gratuito No tiene ningún costo para descargar Y su instalación es muy sencilla Simplemente le damos siguiente Como si estuviéramos instalando como un software normal Entonces abrimos este En este caso como es portable Abrimos este archivo Listo, entonces ahora aquí tenemos la interfaz De el programa Bajamos aquí un poquito Simplemente cuando se nos vuelva acá Una doble rayita Una doble flecha, perdón Lo bajamos un poco Aquí en perfil tiene que estar personalizado Aquí buscamos el formato al que queremos transformar O convertir el video que necesitamos Ahora, si ustedes tienen esta versión clásica De Movimaker La versión clásica Lo que ustedes necesitan Es convertir el video A un formato .avi Entonces suben acá Dan clic acá Y buscamos el formato avi Ahora, si ustedes tienen La versión reciente Que es esta De Movimaker Si Como pueden observar Tiene una interfaz diferente Lo que necesitamos hacer Es transformar O convertir Nuestro video A un formato .mov Si O al que ustedes desean Si .avi .mov O .wma Si Eso dependiendo Pues del formato Que ustedes Necesitan trabajar Ahora Que es lo que necesitan Hacer otra cosa Importante Es buscar aquí Donde dice Destino Y aquí le damos Examinar Esto Para que el video Nos quede en el lugar Donde nosotros queremos Que nos quede Al momento De exportarlo Entonces En mi caso Voy a buscar Mis videos Y le doy Aceptar Si Seleccionamos La carpeta Y le damos Aceptar Cuando aceptamos El video Entonces Ahora vamos a Aceptamos Perdón Aceptar Pues la creación De la carpeta Venimos aquí Y le damos Abrir Archivo El archivo Buscamos El archivo O el video Que queremos editar Ya que lo hemos Descargado Del XO Seleccionamos Video Estudiante En este caso Es el mío Puede estar En escritorio En mis documentos En videos Etc Si Buscamos El video Vamos a Abrir Ok Seleccionamos Es El clip Que acabamos De De abrir Si Le damos Añadir Tarea Y sencillamente Le damos Codificar Y esperamos Un momento A que se nos Convierta El video Ok Ya nos dice Que la creación Del archivo Ultimedia Fue un éxito Si Damos ok Y ahí tenemos Nuestro video Como lo acabamos De transformar A punto Modo Podemos Transformarlo A Otros Formatos Vamos a ver Entonces seleccionamos El video Si En este caso Ese no es lo que necesitamos Como le digo Vamos a abrir Seleccionamos El video Seleccionamos El formato Al que queremos Si Por que punto Moff Ahorita Y por que Ahorita AVI Como les dije Ahorita Si ustedes Tienen este Clásico En muchas Ocasiones El video No les va a cargar Por compatibilidad De archivos Y por Y por 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 el sistema Operativo Que es Por lo regular Este lo trabaja SXP Si Como estamos Trabajando en este Momento Con Windows 7 Lo trabajamos Ahorita A punto Moff Si Entonces vamos A mirar Como lo hubiéramos Trabajado Si fuéramos Un video Clásico O un Movie Maker Clásico Seleccionamos Acá Seleccionamos Punto AVI Añadimos El video A tarea Y lo Codificamos Esperamos Un momento El muchas Veces Se demora Un Dependiendo De la calidad Del video No dependiendo Del formato Y como ven Se demoró 30 segundos Aproximadamente Convertir El video Le damos OK Y Vemos En la parte De videos En la parte De ensayo Como habíamos Visto Que el video Ya lo tenemos Convertido A un formato Punto AVI Y un formato Punto MOF Bueno Eso fue todo Espero Les sirva Este tutorial Para convertir Videos Sacado Directamente Del XO En formato O.gm D No 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 Gracias por ver el video.